¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a otros chavos también de esa edad y más jóvenes y después de ahí me seguí y desde ese entonces, desde tercero de secundaria al día de hoy, creo que no ha pasado muchos días sin que esté frente al grupo y otra vez y a eso me dedico ¿no? y algo que yo disfruto es que me encanta darme cuenta, es que no dejo de emocionarme cada vez que estoy con un grupo cada vez que voy a saludar, cada vez que veo a la gente y me encantó además ver que ahora que cambiamos estos formatos eso no se modificó en nada ¿no? estando aquí me siento tan cercano a cada uno de ustedes, me siento que estamos acá desde lejos, pero al mismo tiempo tan tan cerca. Vamos a aprovechar muy bien este espacio y déjenme contarles un poco lo que vamos a hacer voy a platicarles de algunas cosas que he visto en mucho tiempo en el que he estado muy metido en este tema de negociación y ya les platicaré por qué estoy en ese tema y cómo es que llegué y qué es lo que he visto y voy a compartir algunos elementos clave que lo que me interesa siempre que estoy con un grupo, con los minutos con los que cuente es asegurarme de que por estar aquí compartiendo estos temas tú puedas estar negociando mejor ese es mi objetivo siempre y estoy convencido de que se puede hacer ¿no? entonces voy a seleccionar algo para estos minutos de lo que he visto les voy a compartir un poco de lo que he visto lo que creo que puede funcionar puede ser que de pronto en algún momento bueno espero que en algún momento tú tengas es más aún si si no surge durante la sesión con lo que vamos diciendo te quisiera invitar a que te preguntaras si hay algún alguna algún cuestionamiento si hay alguna pregunta de negociación cuya respuesta te pudiera ayudar a ti a estar negociando mejor ojalá que aproveche este espacio llevo 15, 16 años metidísimo en el tema ya he visto muchas cosas y he estado en muchas negociaciones o sea que probablemente te puedo platicar lo que he visto en ese sentido o sea que si hay algo una pregunta que tú crees que al responderla a ti en lo personal te puede ayudar a negociar mejor pues que bien vamos a tenerla y si no con lo que vamos a estar diciendo estoy seguro de que hay cosas que vas a pensar y te vas a preguntar y vamos a hacerlo de la siguiente forma si de pronto surge una pregunta o la tienes y la pones en el chat yo me daré cuenta en ese momento y podremos interactuar si quieres interrumpirme hazlo con mucho gusto para que me digas algo que te estés preguntando o que te pueda servir y al final de todos modos lo que pasa es que al final tendremos seguramente pocos minutos para eso porque pues es breve el espacio que tenemos hoy así que en cualquiera de los formatos ya sea que durante la sesión vayas queriendo escribir ahí hacerme la pregunta o al final entonces será mucho más fácil así que interactuemos ¿no? y déjame contarte entonces por qué cómo es que estoy por qué estoy platicando de esto hay muchas cosas que que tienen que haber pasado para que el día de hoy estuviéramos aquí aquí platicando y por supuesto agradezco la confianza de Judiel al invitarme de mi querido amigo hermano del alma Toño que nos vinculó y que está aquí pero algo más que tuvo que pasar para que estuviéramos hoy hablando aquí y estuviéramos hablando del tema de negociación y esté yo tan metido en ese tema casi obsesivamente pasó hace muchos años hace 15, 16 años en que me invitaron a dar algunos temas de los que daba el Centro de Estudios Corporativos de la Universidad de San Diego aquí en México la Universidad de San Diego en California pero daba aquí algunos temas de capacitación y me invitaron a dar algunos de ellos y por estar en eso fui en alguna ocasión un par de ocasiones allá a verlos a certificarme como académico asociado y cosas que había que hacer y en alguno de esos viajes estando allá los fui a ver era un ratito en la mañana el que tenía que estar nada más con ellos era como hacer unas presentaciones y cosas así y en una de esas pues pasé una semana ahí y al despedirme de ellos a mediodía me dijeron ¿qué vas a hacer hoy? ¿tienes plan para hoy? y les dije sí, tengo planeado irme a una librería que me encanta siempre que puedo ir a conocer las librerías de los lugares y en Estados Unidos hay unas cada vez hay menos pero hay unas increíbles las Barnes & Noble que de pronto son bueno, en Nueva York hay unas que son cuatro pisos increíbles de un edificio precioso y hay unas que son muy grandes y muy bonitas y además son muy bonitas muy agradables y con sus sillones para que te sientes a tomar tu café te permiten tomar un café mientras ojeas los libros a ver cuál te llevas que es buena estrategia de negocio yo digo que es mejor eso que aquí que los envuelven en celofán y que no te puedes antojar del libro y yo tenía ganas de hacer eso y les dije voy a ir ya vi dónde está voy a pasar ahí el día voy a irme ahí voy a comer seguramente voy a ver qué libros hay además esto fue hace 15 años en que no era tan fácil como el día de hoy con un par de clics tener en tu teléfono en tu tablet tener ahí un libro era ir a ver las novedades lo que había y les conté voy a ir allá y me dijeron oye no te podremos a lo mejor pedir un favor si no te importa y dijeron fíjate que tenemos un curso que está mal evaluado es el único que está muy mal evaluado que es un curso que aquí damos a veces que es de negociación y está reprobado en la evaluación los participantes dicen que se aburren que no les gusta pero sobre todo dicen que no les sirve el curso para estar negociando mejor si tú tuvieras un ratito eran muy prudentes ahí me dijeron si tuvieras un ratito no te importaría darle una ojeada al manual del participante y ver si tienes alguna idea y qué le podemos mejorar y dije con todo gusto claro que sí lo hago yo había dado el tema de negociación dentro de otros como una habilidad gerencial y en temas de liderazgo y había dado lo básico claro que sí con todo gusto yo le he hecho una ojeada entonces me dio en el manual me fui a esta librería y dije pues voy a antes de ya después recorro a ver qué libros me llevo pero pues voy a dar un ratito a esto entonces recorrí los pasillos buscando libros de negociación y encontré un montón y había en el tema de habilidades gerenciales y habilidades de liderazgo tomé varios libros y luego la parte de ventas también tomé varios otros y después me fui encontrando todavía hay algunos otros había una parte de liderazgo que en ese entonces era muy pequeña y después se ha ido haciendo muy grande el pasillo se ha convertido en todo un pasillo el de temas de liderazgo pero dirigidos a mujeres aquí era una filita de libros y había ahí un par de libros de negociación para mujeres en particular y después encontré en psicología todavía encontré algunos de persuasión ahí encontré muchos libros entonces me armé de ellos en un carrito y me fui a pedir un café grande ahí en medio de la librería y me senté puse los libros la filia de los libros abrí el el manual del participante que me dieron y abrí el primer libro que estaba ahí hasta arriba empecé a ver lo que decía el manual vi el primer párrafo de este libro y de ese momento ahí hace 15 años al día de hoy hace 16 años perdón exactamente en octubre de hace 16 años septiembre octubre al día de hoy no me he detenido no he podido soltar el tema me encantó en ese momento darme cuenta de algunas cosas que es lo que pasó empecé a descubrir porque yo con este cuestionamiento ¿por qué no le sirve a la gente ver este manual? pues trae temas de negociación empecé a verlo empecé a ver los libros empecé a ver lo que decían los pensadores los tradicionales y los famosos que escriben de negociación empecé a comparar empecé a preguntarme de lo que ellos decían si tenía sentido si era la mejor forma de presentarle el tema a alguien para que lo pudiera estar aplicando y después empecé a ver otros escritores algunos muy desconocidos los que escribían desde el punto de vista de la psicología la negociación comercial y empecé a ver eso y con este cuestionamiento ¿qué decirle a alguien que le interesa leer o escuchar hablar de negociación? para que lo entienda mejor y para que pueda estar negociando mejor ese día y no lo he podido soltar y me encantó el tema le hice algunos cambios en ese momento en ese momento bueno, le dediqué casi todo el día me acuerdo muy bien que cuando finalmente estuve viendo los libros para llevarme ya iban a cerrar la librería de la noche tuve que dejar algunos me llevé casi todos de negociación tuve que dejar algunos porque no me iba a alcanzar con el peso que podía llevar mi equipaje encargué a algunos otros regresé a México y me recuerdo recuerdo bien me recuerdo a mí en las siguientes dos semanas saliendo a las dos tres de la mañana de trabajar porque ya que acababa a las seis o siete u ocho las actividades del día me ponía otra vez a verle y a ver mejor me di cuenta de algo de varias cosas primero me di cuenta de que las visiones tradicionales de negociación que son muy populares y que se siguen dando en todas partes además son visiones que se generaron en un momento muy particular a finales de los sesentas principios de los setentas con una visión muy específica para un grupo que es el de los managers anglosajones y estadounidenses con una visión de cómo era el manager en ese momento que estaba pasando con el management en ese momento que eran unas teorías que eran como muy muy de pasos y A, B, C y lo que hay que hacer para ser un buen manager después se empezó a hablar de ser líder pero en ese momento se hablaba era como ser manager era así como lo máximo y vi que ahí se quedaron esas visiones vi que teorizan sobre negociación pero no necesariamente aportan elementos que hagan que alguien cambie su forma de negociar entendí muy bien por qué aburría entendí muy bien también por qué se aplicaba no se aplicaba y me di cuenta de algo me di cuenta de que no se trataba para lograr eso para tener un modelo que sí pudiera ser aplicable el mismo día que alguien escucha hablar de eso no se trataba de hacerle algunas afinaciones y algunas pequeñas modificaciones a esos modelos tradicionales que había sino que había que hacer un modelo nuevo un modelo nuevo completamente desde las primeras letras desde la comprensión de lo que es la negociación y después a todo lo demás el desarrollo las aplicaciones y el tema de todo lo que tiene que ver en la negociación del estilo de negociación de ser agresivo o no de los daños que se pueden hacer de los consejos que me encontré que se daban del tema de concesiones todo tantísimo de estrategia tantísimo que hay el tema de negociación y entonces empecé a hacer este nuevo modelo hice un modelo nuevo pensando en cómo somos los mexicanos los latinoamericanos pero particularmente los mexicanos cuando tratamos de llegar a un acuerdo exitoso y qué es lo que nos sirve comprender e intentar para poder estar haciéndolo para mejorar los resultados que tenemos en las negociaciones y a partir de ahí lo empecé a dar y por empezar a dar el tema me empezaron a invitar a ayudar a equipos que iban a participar en negociaciones y después me empezaron a invitar a representar a clientes míos en negociaciones y después a ayudar a una persona a prepararse o darle asesoría personalizada a alguien o que participaba o iba a ser parte de una negociación o alguien que lo hace por su vida cotidiana como parte de sus actividades y sus labores y bueno pues así al día siguiente he estado en todo tipo en estos 16 años he estado en todo tipo de negociaciones lo doy como un curso bueno y les platico brevemente esto es lo que les voy a platicar en unas pocas imágenes esto es lo que desarrollé desarrollé todo un modelo que esta es una forma que después le sirve a los clientes cuando me invitan a platicar de negociación y de ver si para sus equipos puede servir y me dicen bueno pero que es esto de lo que tú hablas cual es ese modelo bueno lo que tú hablas yo lo que tú hablas lo que tú hablas ¡Gracias!